¿Qué es Guimarães? Bueno, Guimarães, tengo la impresión que es un tipo inteligente y honesto. Y que cuando ha trabajado, ha trabajado con el deseo de hacer un buen papel. A mí siempre me llenó de simpatía ese muchacho. ¿Qué es Guimarães? A mí parece que es un hombre tenace y conocedor del fútbol. Tuve la ventaja de que ya nos conocían nosotros. Y es sobre todo un hombre estudioso. A veces hablan del carácter de él y de la forma, pero como técnico, no hay duda que fue un buen técnico. ¿Qué es Guimarães? Yo pienso que Fuenchop ha sido un crack. Ha alcanzado grandes éxitos en la proyección. Lo veo serio. Y a mí me parece que puede llevar al equipo a grandes glorias. ¿Y los clubes de José? Es habilidoso, da espectáculo, aunque Ronaldo no hay duda que es un gran jugador, sobre todo por su capacidad goleadora. A mí me tocó estar en Argentina cuando Maradona estaba carajillo, jugando como en un barrio. Pero a mí siempre me ha llamado la atención la forma de jugar de Maradona. Lo tengo entre los ídolos especiales. No. No.